¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi país es superior, no lo compares con el tuyo Basura, aquí si hay respeto y cultura Mi país es tan bello que de turistas se satura Pregunta en América Latina cuál es mejor Haberte metido con México fue un grave error Querías atención, aquí la tienes mi pana Ch***a tu madre te dicen la raza mexicana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!